Hoy, en nuestro canal Casa de Caramelo, me gustaría mostraros este libro tan original y especial de la editorial Takatuka. Se llama Rabietas. Está escrito por Susana Gómez Redondo con ilustraciones de Ana Paricio Catalán. Este libro está recomendado a partir de cuatro años de edad en adelante y se trata de un recurso perfecto para las aulas, ya que es un libro que da pie al diálogo compartido y la comunicación grupal. Normalicemos las rabietas de los más pequeños. Como bien sabéis, los peques son muy propicios a los cambios de humor y es que las rabietas son una etapa más de desarrollo de los niños y niñas. Suelen presentarse entre los 18 y los 4 años, cuando el niño o niña tiene deseo de ser más autónomo, necesita reafirmar suyo y ganar así independencia. Aunque incómodas y poco agradables, las rabietas son necesarias, porque con ellas los niños aprenden a tolerar la frustración y a canalizar y expresar sus emociones menos agradables. La alegría y la felicidad más completas pueden trocarse en un ataque de rabia y en una sonora pataleta, cuya causa a veces cuesta identificar entre tanto alboroto. Un malentendido, un deseo no satisfecho o una negativa experiencia pueden provocar que se forme un inverso nubarrón en ellos. Si antes todo era de color rosa, ahora el ambiente se tensiona y oscurece hasta descargar la tormenta. Pero la tormenta y unas palabras pueden ayudar a enjuagar las lágrimas, ya que la mueca de enfado se transforme en la más enorme de las sonrisas. Dediquemos un tiempo al enfado, a canalizar esta emoción y sentimiento. Los cambios de color sirven para ilustrar los diferentes estados de ánimos por lo que pasa una criatura cuando se enfada o cuando se reconcilia con alguien. Un cuento sobre deseos, frustraciones y emociones desbocadas. Y sobre la importancia de saber comunicarse y también escuchar. Con un total de 36 páginas y grafemas en minúsculas. Un libro también con magníficas ilustraciones coloridas, ideal para el disfrute. Si te ha gustado este libro, no dudes en comprarlo en nuestra web online Casa de Caramelo. Debajo de este mismo vídeo te dejo un enlace directo hasta ella. Suscríbete a nuestro canal, donde seguiremos ofreciéndote novedades acerca de libros y juegos educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.